¡Suscríbete al canal! 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 Aquí no está pasando nada, dice. Vale, hay una caja de las espinarias arriba. A ver, a ver, a ver. Que hay cositas para coger por aquí. Chaco de blanca. Chaleco de blanco expuesto. ¿Leer? Es que eso. Que refierta tu carrera. No, nada importante. ¿Dónde está Clara? No, soy el bombero. Por aquí nada. Pondremos explosivos aquí, aquí y aquí. En el discurso, las cargas detonarán. Haremos un anillo de fuego que rodea al hotel más caliente que el culo del diablo. ¿Qué significa? La gente de Castillo no podrá salir. Los refuerzos no entrarán. Y Dani estará justo en medio. ¿Y luego qué? Dani matará al presidente. Seré hermoso. Hola, Dani. ¡Dani! ¡Mire ese bello supremo! ¿Quieres que mate a Antón Castillo? ¿Hoy? Antón dará su discurso anual por el Día de la Independencia en el Hotel Paraíso, en vivo. Juan conoce la ubicación exacta de la seguridad. ¡Es una oportunidad única! Le cortaremos la cabeza a la serpiente y haremos unas botas. Mierda. ¿Estás de acuerdo? ¿Matar a un dictador que arruinó nuestra tierra y nos convirtió en esclavos? Lo pensaré. ¿Tú qué dices? Nunca he matado a un presidente. ¡Es un asesinato, Dani! ¡Somos guerrilleros! Dios necesita una ducha. Y tú necesitas esto. ¡Vas a ser una maldita leyenda, guerrillero! ¡Te llamaré! Está feliz. Tiene razón. Matar a Castillo hará que Libertad sea un caos. Y después, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Acaba con ese come mierda. ¡Viva Libertad! Bueno, bien explicada la misión. Parece fácil, pero no lo va a ser. Lo sabéis. Vale. Colocar explosivos en distintos puestos de control. Vale. De momento voy por aquí cogiendo cositas. ¿Qué veo? ¿Eso qué es? ¿Una memoria USB? Ah, vale. Coleccionable. A ver. ¿Me dices algo más, Clara? No, se está echando un pito. Pasando. Vale. Miremos el mapa. Vamos a ver. Tres puntos. Vale. Uno, dos, tres. Vale. Venga, pues vamos para allá. Aquí no nos... Vale. Ya, ya. Me lo puedo imaginar. Que disparan a la que respires. ¿Cómo los activo? No será necesario. Clara y yo tenemos guerrilleros que nos ayudan a colocar bombas. en toda esperanza. Será una sinfonía de Sempex. Tú tocas la tuba y yo soy el director. Vamos, Dani. Te pega. No entiendo tus metáforas. Vale. Vamos a ver. Estamos aquí. Venga, vamos a este primero, por ejemplo. ¿Vale? Eh, que me lo he pasado. Vale. No, no me lo he pasado. Lo que pasa es que está justo al otro lado. Vale. No me lo he pasado, no. A ver. Es que tengo que entrar por aquí a la derecha. A ver. Vamos a ver. Franco tirador, ¿no? Bueno, ya estoy viendo. A ver. Vale, bueno. Solo de menos. Pero el primero me tengo que quitar a ese. Porque cuando me vea sacar la... El arma... Vale, vale, vale. Ya lo he pillado. Bueno, será que no. Buenas noches. Buenas noches. ¿Dónde estaba el Franco tirador? Ahí. Vale. A ver. Nada más. Qué raro. Bueno, pues venga, vamos. ¿Y aquí cómo está la cosa? Tranquila. Sí. A ver, el helicóptero. El helicóptero está volando. ¿Debería de arribarlo? No. Mejor que se vaya. Intentemos hacer el menos rubio posible. Vale, nada. Por ahí. ¿Puedo subir por aquí? Bien. ¿Sube? ¿Qué pasa? ¿Que no quiere subir o qué? A ver. A lo mejor no me deja subir porque está el cartel ese. Vale. Vamos a movernos. Qué raro que no haya nada más que un guardia ahí que había. Ah, no. Allí, ahí. Ajá. Fuerzas especiales de estas. Y no hay cámaras ni nada. Qué extraño, qué extraño, qué extraño. Asaltante de cuerpo de élite, ¿eh? Cuidadito con esta gente. Vale. Tengo que distraerlos porque tienen que caer. A ver. Una buena distracción sería mandar a nuestro amigo Choricito. Ven, muchachos. Dale, chorizo. Ay. Venga, ahora se ha quedado uno. No hace falta la administración. Medicina. Debo estar alerta. Debo estar alerta. Sí. Muy, muy fácil. Vale. Vamos al siguiente punto. Ahí. Tengo que pasar. Venga. Vale. Venga, va a pasar a nuestro amigo y le vamos a volar la cabeza. Vaya, ahora se da la vuelta. Condenado. Este disparo otra vez de la valla. Sin problema. Quédate quietecito. Vale, parece que hace como una ruta. Cuidado. Agáchate. ¿Me ha visto? Yo creo que sí, ¿no? Me ha visto, pero no... Hombre, suena la música. No me ves. Lo bueno es que estás solo. Chorizo, venga. Mira, no se deja distraer por el chorizo. La verdad es que a nivel de inteligencia no vale para nada, ¿eh? Bueno. A nivel de inteligencia no vale para nada. Eh, cuidado. Que hay más, ¿eh? Que hay más, ¿eh? Quieto. Gíreme, veis. ¿Qué me ha pasado esto? Que lo he visto antes con el rabillo del ojo. Ven para acá. Vale. MP7. Muy bien. A ver. Vamos a ponernos por aquí. Fuerzas especiales. Sí, bueno, nada nuevo. Fíjate aquí, te cito, anda. Adiós. Vale, fuera. Uy, sonan voces ahí. Sí, hay fuerzas especiales de guardia, pero son poquitos, ¿eh? Estas son palabras sabias de nuestro valiente presidente. A ver. Aquí hay un guardia, a girar la serie de espacio. ¿Dónde estás? Que no te veo con dinero. Ahí. Venga, ahora. Ahora, fuera. Hay un guardia aquí. La ventana no estará, ¿no? No, está ahí. A girar la esquina. Vamos, a ver. Ajá. Bueno, vamos a poner esta segunda bomba. Por aquí. Por aquí no hay guardia cerca. El generador está ahí. Vale. El generador está aquí. ¿Y cómo entro ahí? Si no puedo, tiene que haber una puerta ahí. Ingeniero a la vista. Vale. Vale. Joder. ¿No le he tumbado? No le he tumbado, ¿sí? Vale. Hay un guardia más, ¿eh? A ver, ¿quién me está viendo, tío? ¿Un guardia más? A ver. No. Bueno, vamos a ponerla a esta. Ojo. Algunos fuegos artificiales para nosotros. Venga. Solo nos falta una. Adversario. Cuidado. Cuidado, 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 cuidado. Vale. Una carga lista. Mierda. Ahora sí que me han visto. ¿Tumba a todos? Sí. Vale. ¿Quién me está ahí parando? Que no le veo. No me jodas la alarma, tío. Eso es lo que no quería, tío. No me jodas, tío. Vamos a subir. Así de aquí veo algo. Vale, es gilipollas este. Vamos a apagar esa puta alarma, porque si no va a venir un montón de gente. Otro francotirador, ¿eh? Vale. Vamos a apagar la puñeza de la alarma, porque si no la vamos a liar. Luego cojo las cosas. Venga. ¿Ya nos suena? Es que yo le digo, es que es raro que no haya alarmas. Por aquí, ¿qué vemos? A ver. Uh. No hace ser esa cataría. Pero hay que poner la última bomba. A ver, ahí hay un arma, chavales. Me puedo meter por el callejón. Pregunto, va a cogerla. Parece ser que sí. A ver. Vale, me indica allí. Pero yo quiero coger la que está ahí. Ah, un gancho. Vale, vale, vale. Sube, sube, sube. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Aquí tenemos cositas interesantes. Vale. Esto por un lado. Ajá. Esto lo que buscaba. Cine y palomitas. Ametralladora ligera. Suena bien. Suena bien. ¿Vale? Suena bien. Cine y palomitas. Vamos a ver. Ametralladora ligera. Ahí. A ver. Bueno. Es más rápida que la que llevo yo. ¿Vale? Pero en todo lo demás es peor. 800 disparos por minuto. Uff. Vale. La que llevo yo está muy chetada. Vale, ahí está el generador. Me quedan cositas por coger aquí. Voy a aprovechar ahora que está tranquila la cosa. A ver, por ahí voy a subir. Vale, eso tiene que estar donde el generador. ¿Vale? Y es una caja de esas. Pero es que aquí abajo justo hay una. Me dice. A ver. Ahí arriba no. No está aquí arriba. Está ahí. A ver. ¿Dónde está? ¿Estás aquí? No. Ahí tampoco. Ahí tampoco. No, coño. Está la caja, tío. Tiene que estar abajo. Tiene que estar abajo. Me indica así. No puedo usar el traje aéreo. Genial. Es que aquí justo hay una, tío. A ver, ¿puedo entrar? Bueno. De todas formas, ya volveré aquí y investigaré. Ahora estamos en la misión. Tampoco me quiero entretener demasiado. A ver, así no lo puedo saltar. Tengo que dar la vuelta. Me encontrarán hasta que sea muy tarde. Vale. Ahora la nace, ¿no? Juan. Ya entregué los paquetes. Sonó como si trabajaras en la oficina postal. Solo vi. Juan, ya planté las bombas. Te envío una foto del lugar donde podrás verme. Voy para allá. Estoy en la azotea frente al hotel. Si ya no te acuerdas de mi aspecto, solo busca esa figura paterna que siempre quisiste tener. Querrás decir el tío borracho, Juan. Oye, llevo seis horas sobrio. No lo echas a perder. Vale. Voy a bajar aquí porque parece ser que no es por aquí, pero esto es un subterráneo y aquí puede haber cosas. A ver. Porque tiene pinta de que, claro, yo estoy mirando por allí. A ver. Por ahí no puedo hacer nada. Y a lo mejor aquí encontramos algo importante. A ver. Vamos, vamos. Esta es la caja que estaba buscando, que no encontraba. Otras contraimpactos MK2. Muy bien. Pues ya está. Yo creo que por aquí no hay nada más. Por ahí no puedo avanzar. Eso está cerrado. A ver si por aquí llevo a algún sitio. Coño. No te acerques tanto. Joder. Podrino que las alcantar. Vale. Nada por ahí. Por aquí. A ver. A ver dónde salimos. Dale. Pues no sé muy bien dónde hemos salido. Bueno. Hasta el caso tenemos que reunirnos con este. Así que. Ahí. Está. No le indicas o qué. A ver. Voy bien. No. Me tengo que desviar. Por aquí. 284. Ah. Por aquí vine antes. Vale. 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 Ya me centro en esto. El problema es que tengo que cruzar por allí. Se ha hecho ahí. A ver cómo cruzo allí. Déjense alerta. Hay guardias. Por orden del presidente Antón Castillo. Esperanza se encuentra bajo control de la ciudad. Si lo hizo puede estar cerca. Cuidado. No sabemos cuántos son. Vale. Creo que voy por el buen camino. Uh. Salicia. Por ellos. No me ha quedado ni uno, ¿no? Mantén más chorizo Estás ahí, golfo, estás escondido Ah, no, chorizo, está bien Vamos con la metedadora Cuidado Estás por aquí, que lo sé ¿Dónde estás? Joder, lo que dura, ¿no? Mira al cabrón, y se va corriendo Toma, bastardo Cuidado, que aquí hay guardias, ¿eh? ¿Dónde estáis? Golfos Vale El presidente Antón Castillo declaró la ley marcial Regrese a su casa Están ahí abajo Ajá Oh, me estoy quedando sin munición A ver Alguno ha caído, ¿no? Venga, sal de ahí Fuera ¿Por qué a mi morir o no más que así, no? Fuera Mirad cómo vais a flipar en colores Fuera Eh, necesito munición, chavales Estoy muy tieso, ¿eh? Voy por aquí munición Joder Mierda ¿Qué te crees? No te he visto Fuera Creo que están dándose caña con guerrilleros Cuidado Cuidado Venga El techolizamente Venga, aquí viene un valiente Fuera Un poquito de ir a mitad Toma Ya está Vale Bien, por ahí es Pero yo voy a rastrear munición Porque estoy seca Estoy seco Seca Nada, por aquí Pero bueno ¿Y tú? Fuera Venga, vámonos por aquí Porque si no, no deja de venir gente Vale, guerrilleros, por lo que vean Aquí hay munición Espérate, a ver si van a venir por detrás Todo robo es un crimen No importa el caballo o el culinario de una mujer Robar la negativa o el culinario de una mujer La madre que le parió a este Toma, recibido Hay otro por ahí abajo, ¿no? Vale, ya te he visto Le pego un tiro y le da tiempo a soltarme una granada Increíble Venga, vámonos de aquí Necesito munición urgente Vale A ver si por aquí hubiera munición Chatarra Me estoy acercando a Juan Si, te estás acercando Pero nos estamos quedando sin munición también A ver, que parece que hay una caja de esas ahí A ver ¿Dónde demonios está? Ya no puedo subir Vámonos No quiero más tiempo ¿Esto qué es? Vámonos Vámonos Porque aquí no van a dejar de venir guardias Bien Vamos a recargarlo ¿Dónde guardias? Uh, qué raro Vale, sí Hay una ahí arriba A ver ¿Dónde estáis? Que se que hay guardias por aquí A ver Me estáis indicando que hay guardias ahí Ah no, me indican en todo el hotel Vale ¿Qué es esto? ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? La cara de la soberbia Y es de mi caja Vale, genial Buen recibimiento Buen recibimiento ¿Qué hay fiesta? Tendremos fiesta ¿Qué más? ¿Qué más? Venga, el siguiente que salga, es un valiente. Joder. Lo mínimo que sueltan es una granada, macho. Estos cabrones. Vale, por nada. Yo también tengo granadas. Joder, con las granadas. ¿Dónde están cegadoras? A ver si me dejan entrar. Cuanto me acerco, tiran granadas. Al cabrones. Fuera. Bueno, si lo voy sacando poquito a poquito. Bien. Vale. Vale. Tira. Tira. No tiene que hacer una trampa. No tiene que hacer una trampa. No tiene que hacer una trampa. Pero guapa, pero guapa. O solo yo me estoy dando cuenta. ¿A mí no me trae de verdad ahí? ¿Qué es lo que hay ahí? Me estoy parándonos. No solo son una amenaza para nosotros, sino para la superfía de Yara. ¿Cuándo me eligieron? Anda abajo. Ustedes eligieron a ver. ¡Imbécil! Y la verdad es simple. Y ahora debe producir viviro. Bien, bien. Solo viviro. Más viviro que en el pasado. Y si dejamos que esos terroristas nos distraigan, solo habrá un futuro. Colapso. Pobreza y destrucción. Ah, todavía no están muertos, tío. Eres un héroe, ¿eh? Eres un héroe. Pero el héroe se está lleno de cementerio. Los fueros yaranos generen caos, confusión y ruido. Y yo estaré con ustedes. Me defenderá a Yara. Me he deparado. Cueste lo que cueste. Aquí. De ellos falsos yaranos. Que me llaman tirano. Despota. Dictador. Les perdido. Los hijos. A ver qué tal eso. Así como los magister populi de antaño. Cuando alcancemos el paraíso. Renunciar a la presidencia. Y habrá el turno libres en Yara una vez más. Porque un verdadero yarano puede un tintero. ¿Qué hace? Lo tengo encima. Se lo tengo encima. Ahí. Perfecto. Con guarros estos. Con guarros estos. Vale. asoma el pico cubre venga, cubre cubre cubre, anda ¿por qué cojones no le he dado ahí? un juguete, nosotros somos Yara esa revolución nos dio nuestra libertad estoy aquí me metas la cuenta vale a ver hay que subir avivas que tengo por aquí una cajita para que algunos Yara nos siguieran sus impulsos salvajes para cumplir sus deseos egoístas para generar caos fuera contarle charlas a otros Puedo recordar bien la Yara anterior a 1967 no era solo el hijo del presidente yo era un niño enamorado un infusil de francotirador eso suena muy bien vale con esa llave puedo hacer algo seguro habría abajo los Yankees suplicaban para venir a la isla bebernos suerte ya no quedan igual así bailar con las mujeres hay uno ahí para fuera fuera usa la llave del ascensor para llegar a la suja entonces al arder el paraíso de mi papá a ver a mi papá morir por la revolución terrorista del 67 y luego dani que pasa estás adentro estoy dentro estoy dentro ¿ves a anton? dani no hay nadie aquí clara creo que el discurso era una grabación es una trampa dani los soldados de anton van por ti escapa de ahí tú fuiste el que me puso en ese barco debiste morir solo tuve suerte ¿cómo te llamas? dani ¿y tú? ya sabes quién soy viniste a matar a mi padre la última vez que te vi querías alejarte de tu papá no debía hacer eso ¿por qué? porque tú tuviste suerte es un monstruo Diego así lo criaron ¿y tú serás igual? no vas a matarme solo si disparas esa cosa otra vez si huyo me encontrará si me encuentra los yaranos sufrirán no lo entiendes jamás dejará que me vaya ¿cuántos años tienes? ¿tienes una familia? no ¿buscas una, chamaco? debes irte de Yara no pararás hasta matarlos a todos mierda mantente agachado por aquí malditos dictadores gracias oye dani mi papá está enfermo por eso no está aquí muy bien lucha o huye ¿no? ¿cómo estamos de munición? oh secos bueno secos tengo algo para defenderme ¿por qué no me...? alguna granadita ahí voláis o sea que Antón tiene una enfermedad un dictador ¿no hay por aquí? no bueno algo salgo ajá venga vale cuerpo de irte me ha perdido el rastro buena señal perfecto vámonos ¿qué tenemos por aquí? oh no se supone que me tengo que ir ¿a dónde? no simplemente a escapar ¿no? escapar vámonos aquí vale manga al coche vamos que estoy acelerando hombre acelera a ver ¿por dónde voy? vale todo recto bien toda esta carretera activando a tanques vale aquí la completa logré salir con vida Dani ¿qué pasó? ¿cómo pudiste escapar? era una trampa pero conseguí un regalito el auto de Castillo huele a dictador añejo no atrapamos a Castillo pero le hicimos daño a su régimen ¿daño? oh le pateaste las bolas al régimen de Antón ve a comprar una cerveza te la mereces oye ¿sabes algo sobre la enfermedad de Castillo? no ¿por qué? eh le escuché a unos guardias información valiosa seguiré en contacto con cada paso nos acercamos a la libertad de Yara vale perfecto este puesto está bajo mi control vale a ver ¿qué puedo hacer? mira tenemos aquí una operación de emboscada me interesaría ir abriendo los puestos de control puedo hacer un viaje rápido hasta aquí vale este coche lo puedo dejar en algún sitio a ver por aquí aquí ahí lo voy a dejar venga gira, gira, gira eso es hemos movido el coche que bueno tío uva o sea que el Cantón Castillo tiene una enfermedad hay que investigar eso que dirán los guardias cuando vean a un tipo con el coche del presidente y no es el presidente me pregunto yo vamos a dejarlo por aquí aparte vale eh quieto ahí vale voy a aprovechar que veo cositas por aquí que me debí de dejar anteriormente necesito ahora muchos recursos mira tú ¿quieres hablar conmigo? guerrillero el ejército montó un puesto de control que corta el paso de una de nuestras rutas de suministros si lo eliminas ayudarás mucho a la causa gracias vale ¿dónde está ese puesto de control? a ver eh aquí pero está un poco lejos eh bueno vamos a hacer un viaje rápido hasta aquí y vamos a hacernos este puesto de control si os parece venga un salto haría además ahí está vale desde este punto tenemos que ir hasta aquí tenemos que ir abriendo todo el terreno ahí está voy a hacer primero una pasada para ver cómo está cómo está el tema a ver cuidado que se me va no me ha que tirar el barca si no me está un poco contra la montaña supremo listo mira este puede ser un buen punto desde donde cotillar el puesto de control a ver sí 200 metros sí, sí, sí desde aquí muy bien a ver sin caernos solamente cotillar perfecto a ver qué tenemos vale teniente aguilar vale un médico es el primero que me caigo cuidado ah bueno pero si me puedo acercar vale 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 que me puedo acercar de ahí lo voy a ver mejor tranqui Dani a ver aquí mucho mejor vamos a cotillar un poco una alarma ajá vale una alarma que voy a desactivar por supuesto pero poco más hay muy poco guardias ¿no? venga lo primero es la alarma exactamente y ahora el médico adiós fuera médico ahora el teniente aguilar ese quieto quieto aguilar ahí vale tiene que haber algún soldado más que no le tengo localizado oficial el rango no le tengo localizado posible que esté dentro de la garita o por ahí por eso no le veo hay que bajar ¿eh? que me cae a ver no sé me indicaba un símbolo será alguna misión o algo bueno todavía queda mucho por explorar aquí en este territorio a ver me falta un guardia que no le tengo localizado vale ya te tengo ahora tenemos el arma y nos hacemos con este puesto con un par de pepinazos perfecto muy bien pues aquí lo único que queda ya ramplar ramplar con lo que yo lo hemos podido conseguir vamos a ver a ver aquí nada 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 aquí medicinas chatarra polvo el teledimamitas venga recarga porque al recargar esta se me recargan el resto de las armas ya la están liando en fuera a ver joder macho no podéis estar jipecitos ¿eh? al final pongo justito yo como chat no rica igual joder hay pesaditos hoy pero bueno que pasa que no deja de venir gentuza aquí o que no hoy salí a los golpes porque veo no aquí se va a montar bien bien me estáis tocando las narices ¿sabes? queréis lío tenemos lío ¿ya? vale ya parece que se han calmado un poco joder ¿sí? vale perfecto bueno pues 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 abriendo mapa por lo que veo ¿no? vale que todavía nos queda toda esta región por abrir mucha tela mucha tela en diario tenemos alguna misión activa bola alta vale vale pues esta misión de los monteros de fili la vamos a hacer el próximo día ¿vale? ¿dónde queda esta misión? por cierto a ver nos queda aquí con lo cual hacemos un viaje rápido a este puesto control y aquí en este puesto control pues vamos a dejar el capítulo de hoy como siempre digo agradeceros que os hayáis pasado chale unos minutillos mandaros un saludo y ya sabéis amigos nos seguimos viendo por el canal ¿vale? un saludo cuidad mucho un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo